Esta es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo. Ah, pero la sopilotada. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buenos días. Excelente miércoles 11 de mayo del año 2022. Y comenzamos con la información tan importante de este día. López Obrador no se mide para mentir. Piensa que el pueblo es tonto por lo que dijo hoy sobre el aeropuerto que construyó el AIFA y que es un fracaso. Y aquí te lo cuento todo. Beto Alfa Noticias Antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad. Compártelo y suscríbete. Y como les estaba comentando queridísimos mexicanos, Bueno, pues el día de hoy en la mañanera López Obrador asegura a mexicanos que el aeropuerto que él construyó, el de Santa Lucía, el AIFA es una de las obras más importantes que se han hecho en el mundo al día de hoy. Mexicanos, este hombre piensa que somos tontos. Él piensa en su pequeña mente que nos va a engañar. Así también llama sopilotada a los periodistas que están sacando la verdad y a nosotros los mexicanos que estamos criticando a este gobierno porque hace puras porquerías. Y aquí vamos a ver lo que dijo. Ya de esas obras que hacen hospitales en un mes, en dos meses, en tres meses. Esta es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo. En los últimos tiempos. Ah, pero la sopilotada se ha encargado o quieren menospreciar lo hecho por los mexicanos, por todos, porque es una actitud muy mezquina. Porque también eso es muy común, el mentir con rumores. Y bueno, queridísimos amigos, ahí lo tienen. Miren, qué tristeza ver al presidente de nuestro país tratando de engañar diariamente a los mexicanos. Miren que tener la cara dura para decir que es una de las obras más importantes del mundo. Por favor, señores, por favor, no nos hagamos. López Obrador, ¿a quién quieres engañar? Piensa que el pueblo es tonto. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ah, pero eso sí, él engañará tal vez a sus fanáticos que no piensan por sí solos. Pero como la mayoría de mexicanos ya se dio cuenta del fracaso de su gobierno y que todo lo que él hace no sirve, entonces llama sopilotada a los mexicanos. Y esto, esto ya es muy grave porque está atacando directamente a los mexicanos. Y bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias. Viva la libertad. Hasta la próxima. Chau.